¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia del Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy vamos a hablar del arranque, uno de mis temas preferidos. Vamos a hablar un poco de la altura de las manos en el arranque y las consecuencias que el arranque y la trayectoria de las manos tiene para la habilidad de reclutar los músculos que se deberían reclutar en el primer lugar. Entonces, muy típico ver el jugador a meter en el arranque, ganar altura enseguida. Las manos empiezan a ir hacia arriba, manos y antebrazos, motor del arranque, difícil mantener la distancia respecto al suelo si las manos rápidamente ganan altura. No se acaba de cargar bien la cadera derecha. Empezamos a utilizar músculos no los más adecuados para realizar la subida. Entonces, lo que se ve entre los profesionales, los juegos que vemos en la tele de fin de semana, es que al principio, que las manos, la punta del palo, mantienen la misma altura, incluso van hacia abajo. Si arrancas así, como si, seguramente lo he comentado en otros vídeos, como si tuvieras 20 kilos atados al palo, que hiciera muy difícil que se levantara, si arrancas así, si arrancas así, notas enseguida que estás empezando a hacer participar, reclutar los músculos del abdomen. Lo noto mucho en el arranque, la inclinación de la caja torácica, las costillas, noto el trabajo de todos los músculos que rodean la espalda. Y eso es lo que estamos intentando promover, fomentar en el arranque. Esta sensación de reclutamiento de los músculos del abdomen para empezar a tensar, estirar, para poder después aprovechar esas propiedades, pequeñas propiedades elásticas que tienen los músculos para iniciar la transición. Pero todo esto se inicia, se empieza aquí en el arranque. Si el juego tiende a tirar hacia arriba con las manos y los antibrazos, notas enseguida que estás utilizando otros músculos, no se reclutan los músculos del abdomen y el swing se hace, se convierte en un swing más bien de brazos. Lo que estamos intentando conseguir es más una sensación de participación de los músculos que rodean la espalda en el abdomen. Entonces, sensación, noción de tener 20 kilos atados a las manos, esa noción de tener las manos debajo del agua, y todavía deberían estar debajo del agua, agua de la piscina, llega hasta las arrugas de las muñecas, y aquí todavía tengo mis manos debajo del agua. Si empiezas, no, ya están demasiado altas, mucho más altas de lo que estaban al principio. Muy buen punto de referencia aquí, que uso mucho con los alumnos, con qué parte del cuerpo está alineado el palo cuando el palo está paralelo al suelo. Tú ves a los jugadores de élite y casi está más cerca de la rodilla que la cintura. Muchas veces el ameter está por encima de la cintura, excesivamente alto, utilizando los músculos que no están utilizando los jugadores que ves en la tele el fin de semana. Muy importante, altura de las manos en el arranque para poder utilizar los músculos adecuados para preparar el resto del movimiento. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí por qué se ve de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.